Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar, vamos a respirar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre Los felicito y que sigan por muchos años más Muchos saludos, muchas felicidades por la fiesta Sí, sí, muy ansiosa y pasarla lindo Estaba al lado de la plaza, viste, o sea, de los primeros años Todos los cariños a Walter y a Pinino, que son dos personas extraordinarias La verdad que ni idea cuántos años, pero hace varios años venimos Con Walter somos como hermanos prácticamente Y aún así a pasares de los años y de a veces no vernos muy seguido Nos seguimos diciendo hermano Así que imaginate la amistad que tenemos, pero de muchos años Aparte hemos sido compañeros en la música con Rubén y su rebelde Durante muchísimos años Y bueno, la amistad perdura y yo creo que va a ser hasta el día de nuestra muerte Desearle un feliz cumpleaños, que sigan trabajando por varios años más Porque es el lugar de encuentro de todos los seguidenses, el pool Y pedirle a la gente que los siga acompañando, como hasta ahora Y que no los deje Y toda esa gente que pasó por acá, bueno, que en algún momento Una vueltita que se dé por acá Sabe que va a tener recuerdos, va a encontrar amigos La atención de Walter y Pinino, que siempre están ellos muy atentos Y agradeciéndole a la gente siempre, ¿no es cierto? Por eso les pido a la gente que siga apoyando a este Amadeu Que por muchos años más, ojalá lo sigamos teniendo acá en Seguí Muy agradecida con ellos Por la oportunidad Y aparte que son Es algo muy especial el pool en el pueblo, digamos Así que nada, muchos éxitos Me encanta que me hayan tenido en cuenta en este aniversario Y lo mejor siempre para el pool Pero la verdad que trabajar acá es como trabajar en familia Muy lindo, gracias Bueno, estamos acá en Amadeus Está cumpliendo 39 años de historia Mucha gente que estuvo haciéndose presente Con sus anécdotas, compartiendo con nosotros Así que bueno, en minutos nada más Va a estar tocando la banda Genesis Y queremos hacer un agradecimiento especial A la distribuidora Bitmer Que es la representante exclusiva de cerveza Schneider Y a la repostería de Leticia y Raúl Carniel Y por supuesto también a Norby Producciones Que siempre está acompañándonos en estos momentos Así que esperamos que disfruten de esta maravillosa fiesta Que es de todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!